Universidad Vasco de Quiroga. La UBAC tendrá presencia en la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en la Organización de las Naciones Unidas, del 6 al 11 de marzo en Nueva York, Estados Unidos, a donde asistirán las maestras Blanca Gutiérrez y Celeste Rubí, quienes compartieron sus expectativas. En Naciones Unidas, para ser parte de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que es un organismo, parte de ONU Mujeres, donde año con año se discuten los temas prioritarios de agenda en el avance de los derechos de las mujeres. Lo que vamos a estar realizando es principalmente representando a la sociedad civil, participando en foros, cabildeando con actores políticos importantes y llevando la voz de las mujeres mexicanas, de las mujeres que forman parte de la Asociación Nacional Cívica Femenina, ANSIFEM. Y este año específicamente se estará tocando el tema prioritario sobre innovación tecnológica, educación y cambios tecnológicos. Entonces, será muy relevante la participación que tengamos ahí, por parte de nuestro país, de México, y también como representantes de la sociedad civil. Pero también de todas las mujeres que son mexicanas, y así como nosotras, tienen esta inquietud de llevar un mensaje a este tipo de plataformas políticas internacionales y principalmente en esta ocasión con el tema de ciencia y tecnología.